Hola a todos y como siempre bienvenidos, vamos a jugar una carrera en Forza Motorsport 6 con este Honda Civic WTCC En el circuito de Silverstone van a ser tres vueltas, os quiero pedir perdón porque no va a ser una carrera comentada Tuvo un problema con el audio y no se grabaron mis comentarios de la carrera Pero es una carrera que está bastante bien, espero que la veáis y sobre todo que os gusta, así que os dejo con la carrera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video